Estamos en una provincia que ha hecho de las constituciones y de la Constitución prácticamente un sello de identidad. Espero y ojalá que así sea, que la inspiración y el legado de figuras como San Martín o como Alberti o como los congresales de Tucumán o como los congresales del 53 o como el brigadier Stanislao López nos impire. Y en todo caso, cuando miremos a nuestros hijos y a nuestros nietos, que eso nos sirva para encontrar la energía y la fuerza y las convicciones para llevar este proyecto adelante y podamos legarle a los santafesinos una constitución nueva, una constitución de la transparencia, una constitución iluminada.